San Marcos Huiza, vibra Nueva Catarina, vibra señoras y señores. Soto se perfila, y las últimas indicaciones para el guardameco, Edson Muñoz, si se adelanta se repite, señoras y señores, placer saludarles, en esta tarde espectacular con Operativa Chavancunch crecimos contigo, el ámbito autoriza, se perfila, Soto, 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 Soto. El Muñoz de Cuba, El Somuñoz, monumental Alfredo López. Fonumentales, El Somuñoz, señoras y señores. A venir, señoras y señores. A tomar ventaja. Muy bien, vamos a detener un momento la rueda de los penales. Eduardo Mantejo. A buscar la oportunidad para el equipo de la nueva Catarina. A Eduardo, a enfrentar a Riqui. A Eduardo, señoras y señores. A Etovisa, a Castañeda, bien Eduardo Mantejo. A buscar la ventaja. ¡Gol! 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 Olvidable definición, colocación y nervios de acero por parte de Guayo. Y está morindo momentáneamente a nueva Catarina arriba en el marcador. Designan la responsabilidad para Estras ante el guardameta Edson, que ha sido una pieza clave para que nueva Catarina hiciera esas instancias. Edson, atento. Estras, para San Marcos Ruiz hace por fila. Atención, mucha atención, el ámbito autoriza. Estras, Estras, Estras Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! Momentáneamente, momentáneamente se empata el partido Alfredo López. Uno por uno. Uno por uno estamos desde la ronda de penales. Mi querido Manuel López. Saludos a todos. A nombre de Cooperativa Yaman Cruz, es mi cooperativa y crecimos juntos. Y ahora somos la cooperativa más grande del departamento de Huehuetenango. Se viene Pachi. Se viene Pachi. A mantener la ventaja para el equipo de la nueva Catarina. Tendremos nuevo campeón Mario López. ¡Gol! 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 ¡Gol de la nueva Catarina! ¡Gol! 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 Marcos Luisa, el hombre espectáculo, el correnlón, el incansable, el todo corazón, allá vamos a Cachín y la posibilidad de poner el empate. Viene el señoras y señores ante el guardameta, Edson que ha sido figura, espectacular, un vuelo formidable. Se perfila Cachín Muñoz, el árbitro autoriza, Cachín Gómez. Con lesión y todo. Con lesión y todo. Bueno, allá está empatando el partido Cachín, Alfredo, al hombre de refreso, de recién ingreso, manda a nuevo a Catarina. Carrenas encargado de corar entre los últimos minutos de este partido y la responsabilidad que le pone. Ah, Oscar, señoras y señores, tomar la ventaja frente a Rufy. Rufy que busca agrandar ese arco, achicar ese arco para las necesidades de Cárdenas. Ah, Oscar, señoras y señores, Cárdenas. Autoriza Castañeda, viene Cárdenas, Cárdenas, Gómez. Ah, Oscar, carrenas. Ah, Carrera. Mantiene la ventaja el equipo de la nueva Catarina. Estamos 4 por 3 y llegamos a la última ronda de los penales. Alfredo López decide la responsabilidad en ese momento oportunidad me parece Lucas es el hombre si eso si Lucas la falla se termina si eso la ataca se termina si Lucas anota continuamos ante la responsabilidad del ultimo tirador de Nueva Catalina el árbitro de Estoriza Lucas Maravilla tenemos campeón tenemos campeón tenemos campeón tenemos campeón y se llama Nueva Catalina gracias al marco gracias afición gracias a equipo que final que final con final Mora López emocionante final la tercera fue la vencida para el equipo de la Nueva Catalina hoy el equipo de Marquense nos dio un gran partido y la verdad Mora López ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.